Y seguimos pasándola súper bien. ¡Saludos, Tamara! ¡Huepa, Tamara! ¿Cómo estás? Bueno, señoras y señores, yo tengo al mago. Ayer traté y traté de buscar la manera de cómo lo hizo y no supe. Yo estoy aquí. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Mira, hoy voy a hacer lo más lento que yo he hecho algo hoy aquí. O sea, cuando digo lento, es que es lento, es que es en cámara lenta. Así que quiero que tú lo veas muy de cerca y que las personas en casa también lo puedan apreciar así mismo de lento. O sea, que el truco es lento. Lentísimo. Mira, voy a abrir mis cartas. Ya las personas conocen que son 52 cartas totalmente diferentes y que ninguna carta se repite. No sé si podemos... Ahí está. Ajá. Ahí está, que todas son diferentes. Ale, y no importa cuando tú digas para, siempre va a salir cartas diferentes. Sí, diferentes. Ale, yo las voy a dejar caer y cuando tú sientas decir para, me dices para y yo me voy a detener. Dale. ¿Está bien? ¿Usted no? Para. ¿Ya? Ahí. Ahí mismo. Un poquito más, un poquito menos, ahí está bien. Ahí. Ahí está bien, coge tu carta. Cojo mi carta. Yo no voy a mirar. ¿Le enseño o no? ¿La puedes enseñar? La voy a mirar. ¿Dónde le enseño? Déjame ir donde... en la grúa arriba. Para que él no lo vea. Ok, 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 ok. ¿Ya? Ya. Ok, Ale, dime para cuando tú quieras. Para. Ya, con tu carta. Ale, muy lento. Ahí está tu carta. Sí. Levántala y mírala para que esté seguro. ¿Esa es tu carta? Sí. Ok, vuelve y ponla. Le voy a poner todo el paquete encima, pero lo voy a hacer lento. ¿Recuerdas que te dije lento? Sí. Muy lento. Lento. Muy lento. Dale, DJ Blaster. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Ale, no he hecho nada. No. Simplemente acomodé el paquete un poco. Exacto. Ale, levanta la carta de arriba porque ahora tu carta no está en el centro y está arriba. Tú mismito. No puede ser porque yo estoy aquí. Yo no he hecho nada. Lo hice lento. Te lo prometo que lo hice lento. ¿Y tú dices que mi carta está encima? Levántala. ¿Tú mismo? No, no, no. Porque no puede ser porque yo no vi. Yo mismo la puse en el medio. Tú mismo. No, no. ¿Qué está aquí? ¿En la primera? ¡No! Ahí está. Ahí está. ¿Cómo lo hizo? Ok, ok, ok. Para, 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 para. Ale, vamos a hacerlo una vez más y quiero probar. Vamos a mezclarlas un poco. Ale, voy a perder tu carta. Voy a dejar el paquete de heladito. Y quiero que tú con este palito de madera hagas una división entre dos cartas por donde tú quieras, Ale. Por donde tú quieras, divide el paquete entonces. Por donde yo quiera. Por donde tú quieras. Hazle presión para que entre. Ahí está. Ahí está. Traspásalo completo. Ajá. Ahí está. Ale, ahora mismo, como tú pusiste el palito, hiciste una división de dos cartas. Exacto. Cierto. Voy a levantar exactamente por donde tú pusiste el palito. Ajá. Y la carta que le seguía. No. Y avántala tú mismo. No. No. Y ahí está. No, pero ¿cómo va a ser? El 9 de Trevor. Gracias por ese aplauso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mago, ¿dónde te pueden conseguir para las actividades? Facilito, si tienes Facebook, tienes Instagram. Mago MC y 939-284-7175. El aplauso para el Mago. Y ahora, señoras y señores, este juego me encanta. Esta se llama el maestro, el matatán, el más que sabe, finito, responde. Yo tengo a Sonia. Sonia, coge el micrófono si quiere en la mano para que lo pueda tener debajito usted. Coge el micrófono en la mano ahí. Ahí, entonces lo pone por debajo. Ok. Ahí. Sonia, ¿estás bien? Gracias a Dios, bien. Que bueno. Usted viene de qué pueblo, Sonia? De Carolina. De Carolina. Oye, Sonia, yo tengo a Finito, el maestro, el ilustre. Mire, Sonia, si usted, cada vez que yo le voy a hacer una pregunta, y entonces Finito va a abundar sobre el tema. Puede ser que esté diciendo la verdad o puede ser que esté diciendo la mentira. Y a usted le toca decir si es cierto o falso. Por cada pregunta que usted responda correcta, yo le doy 20 dólares. Muy bien. Sonia, ¿está preparada? Recuerde que Finito tiene esa cara, pero puede ser que usted no esté metiendo un paquete aquí. O sea, que un paquete que él mismo se lo cree. ¿Está bien, Sonia? Mire, mire la cara, mire la cara. Bueno, Sonia, quiero que todo el mundo juegue en la casa. Finito responde. Y hoy es un cinéfilo. Vamos a hacer preguntas de cine. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Tengo hasta 200 dólares para usted, Sonia. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Primera pregunta. Las personas que doblaron y pusieron la voz para los personajes de Minnie y Mickey Mouse eran pareja en la vida real. ¿Eso es cierto o falso? Pues, Wayne O'Wine y Rosie Taylor, los dos actores de doblaje, que llevaron el amor de dos de las caras más famosas de la factoría de Disney, Mickey y Minnie Mouse, desde las pantallas de cine hasta su vida real. Ellos contrajeron matrimonio en el 1991. O sea que estaban enamorados de verdad. Sí, eran pareja. Minnie y Mickey Mouse eran en la vida real las voces de ellos. ¿Se casaron? Sí, en el 1991. ¡Guau! ¿Y de qué fue la boda? ¿De Mickey Mouse, y miren? Me imagino. El pato Donald era el padrino. Sonia, ¿eso es cierto o falso? Cierto. ¿Eso es cierto? Maestro, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. Tiene 20 dólares ya. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Óyeme, la familia de DirecTV te pone a ganar. Cámbiate hoy y te darán HBO con Max. HBO Max incluido hasta por tres meses. Libre de costo. Si quieres disfrutar de tus series y películas favoritas en alta definición, DirecTV te da lo que tanto buscas con instalación rápida en tan solo 48 horas. ¿Sí? Así de rápido como lo oyes, DirecTV es tu mejor opción. Así que lleva a tu hogar el mejor entretenimiento. Llama ahora mismo al 6252 20, 6252 20 y suscríbete. Ya tiene 20 dólares gracias a DirecTV Sonia. Vamos para la próxima. Jueguen en su casa. De la película Titanic, ¿quién dibujó la imagen de Rose desnuda en la realidad? De la película Titanic, ¿quién dibujó la imagen de Rose desnuda en la realidad? Maestro, instruyanos. Es una de las escenas más recordadas de la película. y Leonardo DiCaprio que personificaba a Jack fue quien realmente hizo la pintura a carbón de Rose o en su vida real era Kate Winslet ¿Eso es cierto o falso, Sonia? Cierto ¿Manetro, eso es cierto? Falso James Cameron, el director de la película fue quien la pintó Ah, eso es verdad Próxima El sonido de los raptores de Jurassic Park ¿De qué provenía? El sonido de los raptores de Jurassic Park ¿De qué provenía? Maestro El sonido de los raptores Steven Spielberg de Jurassic Park O sea, el sonido de los raptores provenía de las grabaciones de unas grabaciones de tortugas apareándose Tortugas apareándose ¿Eso es cierto o falso, Sonia? Me suena paquete Pero yo no sé si sea cierto A mí me suena paquete Unas tortugas apareándose no suenan así Pero usted es falso Maestro Es totalmente cierto Es cierto ¡Ay! Próximo Fidel Castro quiso ser actor Maestro Intrúyanos No me quiero cruzar con las tortugas Ay, estamos en una película Fidel Castro quiso ser actor Maestro Todo comenzó Todo comenzó en la década de los 40 Ajá Cuando un joven Fidel llegó exiliado a México y comenzó a ganarse la vida actuando Luego llevó a cabo una serie de breves y curiosas apariciones como extra en producciones de Hollywood Fidel Castro Sí, Fidel Pero ¿quién era el actor el segundo actor? El Che Guevara El Che Guevara El Che Guevara ¿Eso es cierto o falso? Para mí que es falso Falso ¿Es maestro ¿Es cierto o falso? Es cierto ¡Es cierto! ¡Qué arroyo! ¿En serio? ¿Maestro ¿Es cierto? Es cierto Fidel Castro quiso ser estrella de Hollywood y en la década de los 40 un joven Castro que apenas rozaba a los 20 años llegó a México como exiliado y para ganarse la vida comenzó a trabajar en el mundo del cine y para más tarde llevar a cabo una serie de breves y curiosas apariciones como extra de Hollywood Que mucho lo aprende aquí con el maestro Ella me dijo que fue falso Es cierto No, no pudo ser Sonia Próxima ¿En qué inspiraron? Ay, este es más fácil Ok ¿Cuál es el premio de cine más antiguo del mundo? ¿Cuál es el premio de cine más antiguo del mundo Maestro? Los premios Goya que son parte o sea de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España Ajá Son los premios más antiguos y se celebraron el 15 de junio del 1928 en Madrid España Sonia la última y esa la voy a hacer por 100 dólares ¿Eso es cierto o falso? Está sudando Sonia Sonia ¿Eso es cierto o falso? Ay, ay, ay para mí será cierto Cierto Maestro ¿Es cierto o falso? Yo quería que te ganaran esos 100 dólares es falso Son los Sonia Te voy a cuadrar a los chavos a 100 pesos Nosotros vamos a una pausa Gracias Sonia Te ganaste 100 Este Puerto Rico gana Vengo ahora con la carrera de Neveritas El Open Talent Show Los mejores de la semana pasada Los va a ver ahorita aquí Vengo rápido Y se van los mil Se van los mil Ya regresamos En Puerto Rico gana